Si tuvieras que hacer, lo diría convencido, pero no totalmente seguro. Pero vamos a ver, tío, vamos a ver. Nosotros no estamos aquí de prestado, ¿sabes? No tenemos alguna sospecha dada, te vas por el culo, el pibe tampoco se va a quedar sin jugar y va a ser mejor ahí, ¿sabes, tío? ¿Sabes lo que te digo, mano? Que vas a estar con la duda, la duda más te duda, tomas por culo. Exactamente, esto no es como mandar a venir a la cárcel. Claro, hermano. Que le deis el play ahora y no vaya a mamar la muralla. ¿Es lo que hay? Vaya, revi. Había un encontro al que le pensaba dejar yo. Vale, ya estoy aquí. 2534 Ah, vale, el nuestro. ¡App! 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 ¡Ap! ¡Ap! ¡Ow! ¡A por el apache! Ahí hay una PC en B Con el cuchillo me voy a cargar apache ¿Qué más? Mira eso, mira eso Ah Oh, disemio Creo que C es la base que no le gusta a nadie Creo que C es la peor base aquí de este mapa Porque para atar con un vehículo Te lo ven negro porque de cualquier sitio te puedes salir defendiendo Si te encuentras ahí defendiendo También es una puta ratonera Cualquier cosa que hagas Vamos a hacer chulo Se va, hácate Yuhuu, me he cargado de victorio de combate ¡Ahí! Jejeje Ahí va Ya Bebe Donde No No Ya No 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 Pues no me acordaba que le hiciera el verano. Maquinazo ha caído. Estaba en el sitio menos indicado. Vale, cuando lo destruyes tenemos algo muy bien. Y no te repara ni Cristo, esto que es? Yo me di ahora aquí con el que en 200 de vida. Ya se agarre ali, pónse la agarre ali y se la nariz para que le repare. Si. Bueno me va a quedar otro. Vamos a bombardear a Slashy. Oh yeah, perfecto. Mira, me bajo un momento y ya te pongo un piquinito. Eh, 24 de una lleva al intervallessi. Muchas gracias. No he entendido nada de lo que has dicho si ha sido tú el que ha hablado por ahí. Hay alguien que habla y se escucha como en una caja. No sé si me explico. no sé si es ahí. Estaba. H preguntiteto. No sé si míran esas cajas con el patoaciones de un p 말씀드�info. No sé si no, fraquete. Gracias por ver con el mono y yo. Ah ha zapatado. ¿Cómo datos? Y yo creo que ya ha Oh, el helicóptero de combate Volviendo a la base, vale, ya se ha muerto Vamos, adivina quién se la ha cagado, porque yo no he sido Dios mío, estamos tamponando la base aquí, cosas malas Aquí matan gente, al maquinazo, maquinazo que hay, te he roto un niño Esto es una putada de pensar, porque estamos aquí sin dejar la oportunidad Que se joda Ah, así es la guerra Otras veces nos lo hacen a nosotros Bueno, aquí todo el mundo está disparando, me noto, porque si yo básicamente aquí no veo a nadie Dol, me chocó con Dol, nadie a él Yo siempre estoy viviendo como un poquito de vida, ¿sabes? Dios mío, mira, tres APC y un incante aquí Vale, helicóptero de combate, creo que sale por la derecha Y ya no puedo hacer nada Otro que cae para caída Está caído ya, por cierto Lo que pasa es que no tengo aquí el... la meter ahora Otro, dos que caen La una le quitaste frente a él Oh, el tanque Joder Hay una APC, hay una APC en el que se está quitando los tíos Tamponando, tamponando. Tamponando, tamponando. Voy a ver si hay alguien por ahí. El nuestro. Yo creo que sí. Tenemos tanta gente aquí que no. Vale, se nos ha caído un tipo. Hay otro combate, está aquí arriba. Voy a seguir dándome la vuelta. Wow, 300 de vida. Era la esperanza de todos estos. Joder. Joder.